hola hola qué tal cómo estamos bueno vamos a esperar a que se vaya conectando la gente vamos a hablar de yuno y depuraciones que bueno en realidad tocaba para hacerlo tocaba para hacerlo ayer pero bueno por diferentes motivos no pude así que bueno aquí estamos para hablar de este tema tan interesante y tan importante como es como son los ayunos y bueno vamos a esperar un poquito a que se conecten acá estamos es agosto es un mes medio de vacaciones podríamos decir la gente se toma vacaciones bueno no sé si se está viendo ahí creo que se está empezando a ver bueno vamos a empezar a hablar entonces del tema de ayunos y ayunos y depuraciones no sé si mi internet anda un poco lento o yo no estoy si alguien me quiere decir si anda bien o si se escucha bien porque no me doy cuenta recién estuve teniendo pacientes y se escuchó bien y estuvo todo bien pero sí lo siento como que está un poco lento si alguien me quiere decir estaría buenísimo hola hola me quieren decir si se escucha bien vamos a hablar del tema de ayunos por ahí ahí está ahí veo que me parece que se está empezando a sentir un poco mejor pero si alguno me dice si se está escuchando bien o si se ve bien sería ideal vamos a hablar del tema de ayunos hoy ayunos y limpiezas si alguno me quiere contar si se ve se escucha bien y todo eso sería genial si no yo ya empiezo porque soy un poco manija bueno nadie me dice nada bueno yo empiezo a hablar un poquito y cualquier cosa me van diciendo también contarles que ahora voy a traer un poquito acá mi luz así se ve mejor ahí está contarles que ahora empezamos con dos cursos en septiembre de ayurveda y de alimentación consciente así que bueno está bueno para los que quieren aprender un poquito de ayurveda y un poquito más de alimentación consciente está buenísimo son dos cursos para llevar a la práctica para entender estas digamos dos herramientas y para poder llevarlas a la práctica para poder estar ayudando a tus familiares amigos a vos misma vos mismo así que bueno son dos cursos muy muy interesantes si tienen ganas me piden y les envío información bueno entonces el tema de hoy era ayuno y depuraciones que en realidad yo no pude hacerlo ayer era para hacerlo ayer pero bueno no pude así que decidí hacerlo hoy quisiera saber si se escucha bien si me están escuchando bien si se ve bien si alguno me puede dar un que sea una manito de que se está escuchando bien genial así yo continúo yo les preparé un tipo de powerpoint que obviamente a través de instagram no se los puedo mostrar pero lo voy a ir siguiendo acá el tema de ayuno ahora se puso bastante de moda y hay modas que están buenas realmente hay modas que están buenas y el ayuno es una moda que está buena que hay que saberla implementar pero que está muy bueno y que uno fácilmente lo puede implementar no es difícil de hacer y digamos lo podemos llevar a nuestra cotidianidad y hacer digamos tener un cuerpo más saludable ¿bien? genial ahí me dicen que se está escuchando bien genial muchas gracias entonces es algo muy sencillo de hacer muy fácil de hacer y lo podemos llevar a a nuestra cotidianidad ¿sí? hubo una persona una sola persona que me escribe me dijo ojo con los ayunos bueno pero porque ¿qué pasa? a veces en realidad lo que estamos atentando es hacia nuestras propias creencias y nuestras propias costumbres con respecto a cómo comemos y de la forma en la que comemos entonces hay digamos personas que a veces se lo toman como a ver cómo decirlo es como que le estás tocando algo muy importante y saber que vas a hablar de temas que uno no tiene ganas de cambiar y no tiene ganas de querer modificar a veces genera este tipo de reacciones porque justamente estamos tratando de romper patrones y formas que tenemos de consumir y de relacionarnos con los alimentos pensemos que nosotros pasamos muchísimo tiempo mucha historia de la humanidad de guerras de hambre de situaciones con respecto al alimento en donde no tuvimos en donde la pasamos mal en donde nos quedamos con hambre en donde no había para comer en donde no sabíamos si íbamos a poder comer mañana entonces todo eso afecta a nuestra psiquis y nuestra parte emocional porque quizás probablemente también alguno de nosotros hayamos experimentado en otras vidas este tipo de situaciones o en esta vida misma entonces todo eso hace que nosotros tengamos ciertos quizás ciertas digamos lo que nosotros llamamos samskaras que son como huellas con respecto al alimento y con cómo nos relacionamos con él cuando nosotros cambiamos formas de relacionarnos con respecto al alimento lo que estamos es mucho más que cambiar un plato es mucho más que cambiar un plato es una revolución realmente porque no solo estás cambiando tu plato sino que a su vez también lo que estás cambiando es tu psiquis es tu forma de relacionarte con él es lo que vos pensás de un alimento es lo que vos pensás de cómo deberías comer de qué forma qué plato deberías tener si el desayuno sí si el desayuno no si el almuerzo cómo debería ser es cambiar una forma que es la estructura de cómo tú te relacionas con el alimento y quizás son años de creencias que tú tienes que derribar entonces realmente el cambio de la alimentación en las formas en las que nos relacionamos con el alimento es mucho más que cambiar un plato eso primero es súper importante entonces a veces cuando hacemos este tipo de comentarios o nos pasa por la mente esto no es porque el ayuno en sí sea malo o difícil de llevar obviamente que hay personas que no van a poder hacer ayuno ahora voy a nombrar esos casos pero es algo que en realidad deberíamos volver a eso ¿sí? deberíamos volver a estar en periodos donde no consumimos alimento nosotros estamos acostumbrados a comer cada vez más y nos hemos olvidado cómo es nuestra biología a través de la ayurveda y a través de la alimentación consciente yo intento que recordemos cuál es nuestra biología y cuáles son aquellos alimentos y formas de relacionarnos con el alimento que están más relacionadas con nuestra biología con nuestro ser no para hacer restricciones no porque algo esté de moda o no sino para recordar cuál es nuestra biología porque si yo fuera un tigre yo tendría una biología muy distinta a la que tengo ahora ¿sí? si fuera un pájaro lo mismo si fuera una vaca lo mismo digamos porque soy un humano y la biología es de un humano no es quizás lo que te quieren vender en el supermercado o de la forma en la que quiere venderte la ciencia de cómo tú te tienes que alimentar ¿bien? entonces ¿qué pasa con los ayunos? realmente los ayunos hay una historia de ayunos muy larga ¿sí? muy muy larga de hecho la gente puede ayunar por cuestiones espirituales por cuestiones relacionadas con su religión por cuestiones de salud por cuestiones a veces antes cuando éramos cazadores y salíamos a cazar pasábamos mucho tiempo sin comer porque no teníamos heladeras ¿no? no teníamos ningún sistema que nos refrigerara o nos conservara los alimentos ni ningún supermercado a la vuelta entonces había momentos en donde no comíamos y eso era lo que nosotros llamábamos ayunos ¿sí? y quizás pasaban días y quizás para salir a cazar teníamos que correr que caminar que movernos un montón de tiempo sin haber comido estando en ayuno sin embargo teníamos los cuerpos en esos tiempos eran resbeltos había digamos mucha masa muscular ¿sí? un cuerpo muy preparado para ese momento poca grasa estábamos bien físicamente estábamos bien no estábamos mal entonces ¿por qué se ha ido perdiendo el ayuno? ¿qué es primero el ayuno? el ayuno no es que sea de 24 horas de 72 no tiene una duración específica el ayuno lo haces vos según lo que tú quieras y cosas que te voy a contar ahora pero no es que tiene una duración específica un ayuno es de 24 sí o sí no eso no es tan así el ayuno es básicamente ese tiempo en donde tú no ingieres alimento por un determinado periodo de tiempo que es el que tú eliges ¿sí? y si tú te empiezas a sentir mal puedes simplemente comer algo y ya está se cortó el ayuno no pasa nada no es que tienes un revólver o algo que hacer digamos en tiene que ser sí o sí de ser de esta cantidad de tiempo no tú eliges porque tú eres tu propio laboratorio si quieres en ti experimentas lo que desees yo simplemente te voy a contar acá información y tú eliges ¿bien? entonces no hay una duración estándar el tiempo que no se está comiendo se está ayunando para esa persona que me dijo ojo con los ayunos y que no sé qué claro hay personas que no deberían ayunar por ejemplo embarazadas por ejemplo niños y quizás ancianos o personas que estén con emaciación ¿sí? emaciación es un grado muy 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 extremo de pérdida de tejido ¿sí? no tiene tejido porque ya sea por una enfermedad crónica o porque no está ingiriendo en casos de anorexia obviamente en casos de bulimia trastornos de alimentación pero si no en el común denominador podemos ayunar casi que todo ¿sí? exceptuando estas personas podríamos ayunar y el ayuno repito no tiene una duración específica ¿sí? ayunamos el tiempo que consideramos y ahora voy a explicarles en base a qué podemos elegir ayunar y cuántas horas ayunar ¿bien? entonces hay uno de los mitos que más nos afecta con respecto hola hola a todos gracias gracias por estar ahí uno de los mitos que más nos afecta a todos por el tema de 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 ayunar tiene que ver con que hay que siempre salir desayunado de la casa ¿bien? es un mito básicamente es un mito eso no es no es así ¿sí? a la noche en el periodo de la noche es donde se ponen en reposo nuestros órganos y nuestros tejidos como el hígado por ejemplo que es nuestro gran depurador se pone en acción en el momento de la noche entonces en la noche y en la madrugada el hígado está activándose está como en su mayor momento de acción y está justamente ayudando al cuerpo a depurar con lo cual un comer un bacon con huevo por ejemplo y una tostada algunos desayunos ¿no? que son así a las 8 o 7 de la mañana no tiene sentido porque el hígado todavía está actuando en lo que es la depuración en el proceso depurativo por eso es muy importante entender que el desayuno nunca realmente nunca debería ser a las 8 de la mañana 8 o 7 de la mañana idealmente todas las personas somos distintas vamos a adaptar nuestro estilo de vida según nuestra labor según cómo es nuestro día a día pero idealmente después de las 10 de la mañana eso sería ideal para desayunar ¿sí? y esto se va adquiriendo con la habituación si al principio nosotros estamos muy habituados a comer ya a ingerir algo ya entonces nos va a costar llegar a ayunos más prolongados pero el cuerpo se habitúa fácilmente a los cambios y lo vamos haciendo de a poco sin sufrir sin pasarla mal y vamos haciendo de a poco entonces cuando nosotros comemos lo importante es que al ingerir lo que estamos ingiriendo son nutrientes que nos dan energía ¿bien? cuando nosotros ingerimos ya sean hidratos de carbono proteínas o grasas de las cuales los hidratos de carbono y las proteínas son las que más van a aumentar la glucemia y por ende aumentar la insulina que es una hormona que se va a encargar de la utilización de la glucosa y de es una hormona anabólica o sea de generar recursos para generar energía de reserva podríamos decir así en grandes palabras ¿sí? las grasas también actúan sobre la insulina pero en un efecto menor o sea los que más aumentan la glucemia en sangre y por ende la insulina son los hidratos de carbono y las proteínas ¿bien? eso sucede cuando nosotros comemos entonces la insulina es la encargada de entrar glucosa en las células y que las células utilicen esa glucosa que se acaba de ingerir como energía es la encargada de generar gluconeogénesis o sea de esa glucosa perdón gluconeogénesis no sino de generar glucógeno que es la reserva de glucosa en el cuerpo que es limitada y que se encuentra en hígado y en músculo y que es limitada cuando yo ya ingerí más de esa reserva lo que empiezo a hacer es generar grasas ¿sí? reserva de grasa ¿bien? entonces eso sucede cuando yo ingiero alimento eso sucede cuando yo estoy comiendo cuando como lo que se activa es todo el mecanismo de entramos en estado de reserva usamos la energía para el momento y luego cuando ya se superaron los límites de glucógeno en el cuerpo ya sea en el hígado y en el músculo empieza a generarse la energía de la grasa ¿bien? perfecto ¿y qué pasa cuando ayunamos? esto es lo interesante hay un switch entre la energía que yo utilizo mientras como y la energía que yo utilizo mientras estoy en ayuno porque nuestra biología tiene esa capacidad de hacer ese switch ¿por qué? porque es así porque nosotros no necesitamos estar ingiriendo alimento todo el tiempo para tener energía no es que yo necesito para levantarme apenas me levanto necesito comer algo ya mi cuerpo tiene ingredientes para ese recurso que yo necesito al levantarme ¿sí? entonces vamos a imaginar que yo me comía algo a un plato de pastas ¿sí? así me comí un plato de pastas recién y vamos a imaginar que yo ahora desde ese plato de pastas que me acabo de comer empiezan a pasar horas de ayunos y horas de que no ingiero nada entonces apenas me comí ese plato de pasta se me elevó la glucosa y la insulina y pasa todo lo que acabo de comentar y explicar a las 6 a 8 horas de que yo me comí ese plato de pasta esa glucemia empieza a disminuir un poco y el hígado empieza a liberar glucógeno que es la forma en la que se almacena esa glucosa para aumentar la glucemia en sangre ¿sí? que tiene que tener un valor un valor específico a través de hormonas hiperglucemiantes o sea hormonas que aumentan la glucemia la insulina es la única hormona que la baja a la glucemia y las hormonas hiperglucemiantes como los corticoides por ejemplo o glucocorticoides son hormonas que van a aumentar la glucemia en sangre ¿bien? que se secreta justamente o casualidad en las primeras horas de la mañana por eso vos realmente cuando apenas te levantas no necesitas comida porque ya tus hormonas hiperglucemiantes se encargan de que vos tengas una glucemia basal correcta para empezar el día y para obtener energía y para que tus células usen esa energía o esa glucosa para obtener energía para todo lo que tu cuerpo necesita ¿bien? a las 12 horas de que vos estás en ayuno o sea que vos no hiciste ninguna otra ingesta luego de esas pastas que te comiste empiezan a digamos finalizan esas reservas de glucógeno que yo mencioné que son limitadas y entonces el cuerpo lo que empieza a usar es grasa ¿sí? empieza a usar grasa para obtener energía algo que se llama lipólisis o sea empieza a quemar grasa ¿sí? la quema de grasa se va a dar cuando yo ya no tengo más reservas de glucógeno ¿sí? no tengo más reservas de glucosa entonces empiezo a usar grasa entro en lipólisis ¿bien? a su vez lo que empieza a pasar a partir de las 12 horas es que se secreta una hormona que se llama somatotrofina que es la encargada de acelerar el metabolismo y renovar los tejidos por ejemplo los tejidos de cartílago y de hueso y ayuda en todo lo que es el rejuvenecimiento es la hormona que en teoría por lo que yo tengo entendido que más me estoy equivocando le faltaba a Messi ¿sí? ¿se acuerdan? que Messi era peticito y que tuvo que hacer someterse a todo un tratamiento con hormona de crecimiento o somatotrofina bueno ¿quién es la digamos el mayor estimulante de la producción de somatotrofina y que encima es de forma natural es el ayuno ¿sí? a partir de las 12 horas empieza a secretar esta somatotrofina bien a las 16 horas de ayuno ¿sí? yo ya me terminé el plato de pasta pasaron 16 horas de ayuno empieza a haber un evento muy importante con lo cual creo que es un japonés ganó un premio en nobel porque lo descubrió que se llama autofagia ¿bien? ¿y qué quiere decir autofagia? el cuerpo inteligentemente empieza a comer y a generar energía para todos los procesos del cuerpo para que estemos vivos empieza a generar energía a través de proteínas y tejidos viejos que ya son necesarios renovar entonces empieza reciclar no no consume cosas que son están en buen de buena calidad consume cosas que ya es hora de renovar ¿sí? con lo cual a las 16 horas de ayuno empieza a haber procesos de desintoxicación y de rejuvenecimiento celular autofagia ¿bien? a las 18 horas esto se pone cada vez más interesante a las 18 horas de que yo me comí ese plato de comida empiezan a aparecer otras situaciones muy interesantes que se empiezan a destruir unas placas de proteínas de amiloide se llaman así que están que se empiezan a acumular en el cerebro y que esa acumulación progresiva puede empezar a llevar al deterioro cognitivo de las funciones cognitivas o sea la memoria el habla todo lo que nosotros necesitamos para poder estar conectados con esta realidad ¿no? y que esas proteínas de amiloides están relacionadas en los procesos degenerativos del sistema nervioso como por ejemplo las demencias como por ejemplo el Alzheimer entonces a las 18 horas de ayuno yo ya empiezo a degradar esas placas que por más que yo no tenga Alzheimer ya se empiezan a acumular en el cerebro ¿sí? a las 20 a 22 horas de ayuno desde que me termine ese plato de pastas empiezan a haber una cosa muy interesante que es que empiezan a aumentar las células madre ¿sí? que tiene este aumento de células madre que ahora voy a explicar lo que son tiene un pico de las 48 horas a 72 horas ¿y qué son las células madre? las células madre tienen que ver con todo lo que es el sistema inmune el sistema de defensas y además tienen que ver con el rejuvenecimiento celular y el rejuvenecimiento de los tejidos con lo cual miren lo que hacen en India en India cuando hay fiebre cuando tienen una infección no comen como hacemos acá en occidente no le ofrecen comida a la persona que está teniendo esa infección lo que se le sugiere es hacer un ayuno porque justamente se sabe que con el ayuno van a aumentar sus células madres que lo van a defender de esa infección muy interesante y es por esto además a partir de las 24 horas ya pasó un día que yo no comí se empieza a secretar la neurotrofina que esa neurotrofina lo que hace es generar nuevas neuronas con lo cual hay un rejuvenecimiento en tu sistema nervioso pensas mejor se regeneran tus neuronas bien y además a partir de las 24 horas de ayuno lo que empieza a haber es una renovación de todo lo que es la mucosa digestiva se renueva todo lo que es la mucosa digestiva y es muy útil en casos de enfermedades digestivas que es muy común como sobre infección SIBO sobre infecciones bacterianas del sistema digestivo parasitosis candidiasis colon irritable gastritis colitis enfermedad de Crohn úlceras colitis ulcerosa divertículos etc cualquier enfermedad que implique la mucosa digestiva podemos ayudarlo con ayunos a partir de 24 horas ya esta mucosa digestiva se empieza a regenerar bien muy interesante tener eso en cuenta a su vez a partir de 24 horas ya también empiezan a pasar otras cosas como disminuir los procesos inflamatorios del cuerpo a través de esto se vio en estudios en laboratorios porque se disminuye la proteína C y la eritro que son dos parámetros que hablan de inflamación de procesos inflamatorios en el cuerpo o sea que a partir de 24 horas de ayuno además sucede todo eso bien eso sería un ayuno de 24 horas pero qué pasa en ayunos más prolongados bien qué es lo que sucede cuando yo decido ayunar por ejemplo dos días bien el gran temor es se pierde masa muscular no ese es como el gran temor porque esta es la época de que necesito proteína necesito masa muscular necesito eso no y nosotros creemos que obtenemos masa muscular a través de la ingesta y ese es un error la masa muscular no se obtiene a través de la ingesta porque el cuerpo es sabio tiene una inteligencia nuestras células no es que actúan tontamente tienen una inteligencia entonces yo voy a generar masa muscular cuando mueva mi cuerpo y le esté diciendo a mi cuerpo que necesita crearse más masa muscular con lo cual cuando yo utilice mi cuerpo a través del uso de la fuerza ahí voy a estar generando más masa muscular no es solo lo que como obviamente lo que como en ese punto va a tener un efecto pero si yo solamente me estoy tomando polvos proteicos no voy a generar por tomarme polvos proteicos más masa muscular ¿se entiende? el mayor estímulo para generar masa muscular es el uso de los músculos a través de la fuerza muscular el mayor estímulo de la generación de somatotrofina que es la hormona de crecimiento encargada del rejuvenecimiento celular del rejuvenecimiento en articulaciones y en cartílago es la somatotrofina y es a través del ayuno ¿bien? entonces son los mayores estimulantes bien no pierde el cuerpo una masa muscular que sirve eso es importante tenerlo en cuenta el cuerpo no pierde masa muscular útil porque no es tonto ¿sí? el cuerpo tiene una inteligencia entonces el cuerpo lo que está pasando en un ayuno es que empieza a haber este cambio de utilización de glucosa por utilización de grasa y la grasa justamente está en el cuerpo ¿para qué? porque sirve como reserva energética para esos momentos en donde no hay comida el cuerpo nuestra biología está acostumbrado digamos o está preparado para pasar momentos sin comida entonces lo que sucede en un ayuno es que se cambia se hace ese switch de pasar de comer de utilizar glucosa a utilizar grasa ¿bien? ese es el cambio que hay el cuerpo no va a utilizar proteína útil para generar energía no es tonto usa proteína vieja que ya hay que remodelar que eso se llama autofagia a partir de las 16 horas de ayuno ¿bien? bien entonces a su vez el cuerpo va a empezar a sintetizar a partir de estos ayunos más prolongados peroxido de hidrógeno que ayuda a eliminar hongos y bacterias nocivas y el peroxido de hidrógeno es como un podríamos decir un conservante natural o un antifúngico o antimicrobiano natural ¿bien? y de 24 a 72 horas de ayuno que ya serían 3 días el cuerpo empieza a entrar en cetosis ¿sí? que es digamos por la lipólisis que se genera ¿sí? porque estoy usando grasa para obtener energía pero el tema es que el cerebro no usa grasa para obtener energía ¿sí? el cerebro no puede metabolizar grasa necesita glucosa y cuando no tiene glucosa lo que usa son cuerpos cetónicos que se lo dan los ácidos grasos el cuerpo se va a encargar de esa lipólisis generar generar cuerpos cetónicos para el sistema nervioso entonces el cuerpo lo que entra en ayunos más prolongados en cetosis ¿bien? que eso está un poco de moda también seguramente lo escucharon hablar al tema de las dietas cetogénicas bueno hacen referencia a esto que el cerebro va a entrar en cetosis justamente bien supongamos que estamos remotivados y seguimos ayunando y decimos bueno ¿qué pasará en ayunos mucho más prolongados? seguimos muy motivados y seguimos ayunando 5 días después de comenzar el ayuno la somatotrofina que es la hormona del crecimiento ¿sí? la que expliqué al principio que se empieza a secretar más o menos a las 12 horas de ayuno es la que va a mantener la masa muscular bien es la que podemos mantener es la que va a mantener nuestra masa muscular que a todo el mundo le importa el tema de la masa muscular y la proteína bueno es la que va a mantenerlo bien la energía ¿de dónde la vamos a obtener? entonces los ácidos grasos o sea de las grasas y los cuerpos cetónicos y la glucemia la vamos a mantener porque la glucemia digamos tiene que estar en un parámetro en el cuerpo para que esté todo bien y esté todo en orden y como la mantenemos a través de gluconeogénesis que es la generación y formación de glucosa de nuevo que la vamos a obtener a través de las grasas o sea que a través de las grasas vamos a generar esa glucosa que necesita nuestro cuerpo bien a su vez van a haber renovación de proteínas pero no se van a usar para obtener energía se renovan proteínas viejitas que ya era hora de ir cambiando ¿sí? entonces lo que pasa en un ayuno sobre todo en ayunos más prolongado cuanto más prolongado este switch es más importante es que se pasa de quemar glucosa a quemar grasa entonces un ayuno en realidad lo que está haciendo es este switch de energía en el ayuno lo que hay es un switch de energía en vez de usar glucosa lo que se usa es grasa bien ¿hay que tenerle miedo a un ayuno? la verdad que no no hay que tenerle miedo ¿sí? ¿por qué? porque es simplemente una parte de nuestra biología que digamos es lo que ya realmente somos y que nosotros estamos preparados para pasar momentos de hambre podríamos decir ¿sí? porque estamos preparados para hacer ese switch nuestra biología tiene la capacidad de hacer ese switch y obtener energía y mantenernos con vida a través de este intercambio ¿sí? de pasar de glucosa a consumir digamos a consumir grasas ¿bien? ahora voy a hacer un parate porque ahí vi una una pregunta que me Laura me dice ¿qué cosa podemos consumir que no corten ese proceso de ayuno? infusiones y agua claro tendrían que ser cosas que no generen calorías ¿sí? que no tengan calorías o sea que pueden ser infusiones y puede ser agua ¿sí? infusiones por ejemplo verbales está bueno porque estás ayudando más en el proceso depurativo pueden ser infusiones con especias comino coriandro pimienta anís verde anís estrellado canela hinojo pueden ser esas infusiones porque esto es más de ayurveda ¿no? pero ese tipo de infusiones van a ayudar a que aumente tu agni que es tu fuego digestivo y que se recomponga ¿sí? una forma es el reposo digestivo y otra forma es también a través de especias así que está muy buena esa pregunta a ver estoy viendo si alguien más hizo alguna preguntita y si no ya paso a responder una que veo por aquí bien bueno la misma pregunta Andrew me pregunta ¿durante todo este proceso uno puede tomar líquidos agua té? sí o sea lo que habría que evitar son poner calorías en eso que estás tomando ¿sí? porque ahí estás cortando el ayuno no pasa nada estás cortando el ayuno pero ya no no podríamos contar estas horas de ayuno con todos estos beneficios que yo estoy comentando bien entonces acá los tengo anotados porque yo les armé un powerpoint que no se los puedo mostrar el video que he grabado ¿sí? entonces el ayuno puede ayudar en enfermedades cardíacas vamos a hablar de enfermedades tipo diabetes claro nada más que una persona que tiene una diabetes y que toma o que se tiene que inyectar insulina o que toma antidiabéticos o hipoglucemiantes en realidad va a tener que hacer este tipo de ayunos acompañado a un profesional médico ¿sí? un profesional de la salud que sepa este tema porque va seguramente a requerir menos cantidad de hipoglucemiantes y menos cantidad de insulina con lo cual es muy positivo que una persona diabética haga ayunos y empiece a comer más sano porque la clave de que mejoren todos sus parámetros de glucemia tienen que ver con comer más sano y dejar de endemonizar a la fruta ¿sí? que esto lo he escuchado mucho no, mi médico me sacó la fruta porque tengo diabetes no ahí hay un error la diabetes no te la generó la fruta la diabetes te la generó probablemente toda la glucosa que está escondida en todos los productos de ultraprocesados y refinados no te la generó la glucosa de la fruta ¿bien? ahora una preguntita más considerando que es tan beneficioso ¿se podría hacer ayuno con periodicidad? digo un ayuno prolongado al mes estaría bueno ¿no? sí, bueno a ver con respecto a los ayunos si sos muy bata tendrías que hacerte el test doshico en mi página www.ayurveamesana.com o si no directamente andate al enlace de mi perfil y ahí accedes test doshico como saber cuáles son tus energías pero si estás muy bata o tenés algún desequilibrio en el doya bata insomnio dolores mialgias de cualquier tipo dolores de cualquier tipo insomnio dificultad para ir al baño puede ser un desequilibrio de bata y no te recomiendo que hagas ayunos prolongados muchas y muchas veces durante el mes ayurveda lo que recomienda es que si vos tenés una enfermedad lo hagas una vez por semana por lo menos de 24 horas si vos no tenés ninguna enfermedad pero lo querés hacer como estilo de vida podés hacerlo cada 15 días o una vez al mes también podrías hacerlo una vez por semana no es que no podrías simplemente tenés cuidado sobre todo si tenés mucha energía de bata que es mucho aire y poca tierra ¿bien? bien ahí me pregunta Valdes Agus ¿qué pasa con la fruta verde madurada que venden en todos lados? ¿es malo? bueno en realidad la fruta madurada por ejemplo cuando la banana ya se puso negra lo que tiene es como un proceso en el cual podríamos decir que tiene más azúcar ni malo ni bueno o sea cambió su composición y tiene más azúcar pero nunca va a ser el azúcar de un de un jarabe alta fructosa ¿bien? o sea no es ese azúcar ¿bien? si vos querés y estás en proceso de querer adelgazar o o sos diabética quizás esas son las que menos te conviene consumir pero no es que sean malos ¿sí? sino simplemente que tiene más azúcar August nos dice que hice ayunos y perdió la masa muscular bueno habrá que ver cómo los hiciste de qué forma si estabas haciendo ejercicio y actividad física ¿sí? y qué tipo de actividad física estabas haciendo y cuál es tu composición física ¿sí? qué dos ya sos predominantemente hay que evaluar todo bueno sí con respecto a las verduras y a las frutas hay hay toda una industria alimentaria por detrás así que sí entiendo lo que lo que me estás diciendo de hecho muchas veces compramos verduras y se nos ponen fe enseguida y decís ¿qué onda? ¿qué está pasando acá? es como que te obligan a que que ya no tiene la misma calidad pero bueno estamos yendo hacia nuestra propia huertita eso sería lo ideal bueno acá cerramos el tema de ayuno si alguno tiene alguna preguntita podemos puedo responder y si no cerramos si alguno quiere hacer alguna preguntita bueno les pido disculpas que este vivo sí va a ser ayer pero bueno no pude también contarles que están los cursos que inician en septiembre de alimentación consciente y de ayurveda están invitados me encantaría contar con su presencia porque explico muchas cosas como estas con esta forma también eso es bueno saber qué manera tengo de explicar las cosas así que es esta que van a ver aquí en vivo y en directo gráfica son clases que quedan que se hace todo online y bueno se sacan las dudas aprenden y pueden llevarlo a cabo que lo más importante es poder llevar a cabo todo lo que uno aprende poder llevarlo a la experiencia y hacer un cambio de vida que es muy importante es la base no es lo único pero es la base para poder vivir mejor tener un cuerpo más sano una mente más sana también bien así que eso es algo muy muy interesante alguien me pregunta acá soy bata que puedo hacer para mejorar el cabello y la piel reseca bueno mira yo te voy a dar una respuesta que creo que es la más adecuada que es que me vengas a ver porque nosotros a veces digamos no damos como decirlo una cosa damos un plan un plan terapéutico y a veces hay muchas cositas que podrías hacer no solo una entonces está bueno verte conocerte entender toda tu tu situación y desde ahí poder ayudarte así que bueno bueno creo que no hay más preguntas con respecto a este tema igualmente si después les surge alguna pregunta pueden dejármelo ahí en el video que lo voy a dejar ya colgadito ahí en mi perfil muchas gracias por haber estado ahí y seguimos sumando nuevos temitas para Ayurveda y hacia la medicina 5D les agradezco estar que hayan estado ahí un beso enorme chau chau